Canciones de su repertorio y otras de índole universal sonaron en el escenario. Junto a Mauricio Figueiral llegó también Abel Geronés, conocido por su participación en el concurso Adolfo Guzmán. Cienfuegos acogió a estos músicos que ya sienten esta ciudad como casa propia. Surgió la idea, chicos, ¿por qué no vienes a cantar en Cienfuegos y a cerrar el año? Esta es la ciudad de la familia de mi madre y estoy muy feliz de estar aquí. Creo que tengo una deuda con Cienfuegos. Mi familia es originaria de aquí de Cienfuegos. Mis abuelos paternos son los dos de aquí, de Cumanayagua. Entonces creo que viene siendo hora de ir saldando esa deuda y regresar un poco a las raíces y hacerlo de la mano de mi amigo Mauricio Figueiral hace que sea doblemente hermoso. Además, en este espacio le fue entregada la medalla 50 aniversario de la nueva trova al director del Coliseo Cienfueguero, Miguel Cañellas. Es así que la cita se convirtió en un momento donde la música fue el eje central. Yo intento sobre todo establecer un vínculo con el público, ya sea a través de mis canciones o de las canciones de otros. Lo mío es hacer música y lo que vaya surgiendo, la canción que necesiten cantar en el momento que estoy, a veces puede ser mía, otras no. Entonces, de eso va un poco este concierto, de esa relación que queremos establecer y que intentamos que sea el mantra de cada uno de nuestros conciertos. No venimos con un guión estricto, venimos a regalarnos al público, venimos a hacer, a pesar del rigor del teatro, pero vengo también a hacer canciones de otros autores, un plan más informal, más de descarga, de compartir, celebrar que estamos juntos, que estamos vivos, que estamos en Cuba. Un cierre del año por todo lo alto, cargado de cultura, tradición a la que ya están acostumbrados todos los cienfuegueros. Alien Armas Enríquez, Notisur.